Música Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo pensando, esperando que un día serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste no tiene sentido Tendrá mi castigo y condena de amor Lágrimas de amor en mi alma Música Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo pensando, esperando que un día serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste no tiene sentido Tendrá mi castigo y condena de amor Lágrimas de amor en mi alma Música 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 Lágrimas de amor en mi alma